Hola, ¿cómo están? Estamos en nuestro día 21 de este reto de puertas, vamos, mueve las piernas atrás, vamos, vamos, mueve los brazos, para este reto vamos a hacer 8 rumbas de 1 minuto por 15 segundos de descanso, vamos, arriba y abajo, recuerda que todos tus movimientos son con las muñecas, no cansas tus hombros, no tensas tus brazos, espalda derecha, listos, listas y vamos a comenzar, 10 segundos, vamos, prepárense, 10 segundos, 5, 3, 2, 1, tiempo, vamos, abdomen apretado, espalda derechita, movimientos son con las muñecas, vamos, si se trató la cuerda, no te preocupes, contigo de movimiento, vamos, vamos, 8 segundos, 8 rondas, se va súper rápido, 30 segundos, recuerden que solo en los descansos podemos tomar agua o sacarnos el sudor, vamos, 15 segundos, 10 segundos, 10 segundos más, 15, 1, tiempo, muy bien, si se trató la cuerda, continúan, no pasa nada, vamos, vamos, 5, 4, 3, 2, ronda 2, tiempo, intentan unos pincos para que este rato no se quede muy nervioso, vamos, 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 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Veinte segundos más. Abajo. Ya estás aquí. Exígete. Diez segundos. Tres. Dos. Uno. Descanso. Respira. Enhala por la nariz. Exhala por la boca. Para que no te den dolor de cabello. Vamos. Tres. Dos. Uno. Roca tres. Vamos. Esfuércate. Puedes hacerlo con la pierna. Con los ojos. Vamos. ¿Cuáles son los beneficios que el cuerpo nos va a tener? Treinta segundos. Vamos. Vamos. Veinte segundos más. Diez segundos. Vamos. Tres. Dos. Uno. Bien. Descanso. Si lo necesitas, puedes tomar agua. Diez segundos. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ronda. Cuatro. Vamos a levantar. Tornar a mantener. Tornar a apretado. Y tu espada derecha. Tornar a mantener. No te tengas. Abre mucho tiempo. Tornar. Tornar a mantener. Tornar a mantener. Tornar a mantener. Tornar a mantener. Vamos. Diez segundos. Cinco. Tres. Dos. Uno. Vamos. Respira. Vamos por la ronda. Cinco. Super rápido. Diez segundos. Dos. Vamos. Vamos a parar. Tres. Dos. Uno. Vamos. Vamos. Exígete. Esfuérzate. Vamos. Cuarenta segundos. Vámonos. Vamos. Exámonos. Vamos. Diez segundos. Tres. Cinco. Tiempo. Vamos. Diez segundos. Vamos con la rota número seis. Súper rápido. Tres, dos, uno. Vamos. Tiempo. Vamos, vamos. Rota seis. Vamos a acabar este día. Día de muchilumbre. Está resonada. De terminar este reto. Vamos. Vamos. Treinta segundos. Al poder la ventana. Es como derecho. Salimiento con el poder. Vamos, vamos. Quince, siete minutos. Diez segundos. Tres, dos. Uno. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos por la penúltima ronda. Ronda siete. Rapidísimo. Tres, dos, uno. Vamos. Exigente. Tres, dos, tres. Intenta nuevos rincos. Ahora, para el otro. Dídez, el rato. Vamos, para que esto no sea... Ay, aburrido. Si se te atora la cuerda, continúe. La reteza. Ahora, vamos. Aplica la boca. No aflojes el abdomen. No aflojes la espalda. Treinta segundos. No tengas la postura. Vamos, vamos. Treinta segundos más. diez segundos. Diez. Bien. Última ronda. terminamos, rapidísimo este reto, vamos prepárate, hay que cerrar con todo, uno, vamos, ocho, ocho de ocho, trata de cerrar con todo, exígete, esta es la última luta, vamos, vamos, exígete, treinta segundos, vamos, veinte segundos, vamos, vamos a perder, diez segundos, con todo, cinco, cuatro, tiempo, buen trabajo, vamos, estira, ya acabaste, vamos, vamos, en la cajita de descripción te dejo en las redes sociales para que me sigas, vamos, respira, mueve las piernas, ya acabaste, y dale un fuerte aplauso porque hemos terminado nuestro día, veintiuno.